Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas, hay muchas filtraciones, hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre o que fracasara o que no asistieran todos, así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, en eso predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos. Y esto no debe ser sólo un asunto de las cúpulas del poder económico, del poder político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinen y opinen y opinen, y están ahí sólo son sacando, atizando las diferencias, en vez de buscar la conciliación, los acuerdos. A veces da la impresión hasta de que son usados, que son correas de transmisión de agencias, para ser claros, o de partidos, o de grupos. Entonces, vamos a esperarnos y ya vamos a informar nosotros.